No tenemos ya detalles de la captura de personas dedicadas al roba furgones, esta estructura criminal que ha sido neutralizada por parte de las autoridades de la Policía Nacional Civil. Alfredo Mendoza nos tiene una ampliación al respecto. Alfredo, buenos días, adelante. Así es, gracias y muy buenos días, amigo televidente, compañeros en el estudio. Qué gusto saludarles a esta hora de la mañana. Ya tenemos información importante y es que Policía Nacional Civil reporta la captura de dos hombres que aparentemente estaban saqueando dos furgones con reporte de robo. Esto se da en la zona 3 del departamento de Escuintla. A mi lado se encuentra el subinspector Edwin Monroy, vocero de la Policía Nacional Civil, que nos estará brindando más detalles. Subinspector, buen día respecto a esta captura debido a patrullajes que se realizan desde muy temprano en este departamento, en Escuintla, precisamente en la zona 3. Gracias, Alfredo, muy buenos días, amigos televidentes. Efectivamente, esta acción policial se deriva de un patrullaje de seguridad ciudadana que estaba siendo implementado en la colonia La Estancia, en la zona 3 del departamento de Escuintla. Los agentes motorizados notan algo sospechoso en cuanto a unas personas que estaban en el interior de un inmueble. Solicitan apoyo a una unidad de cuatro ruedas y, pues, al ver el movimiento policial, dos personas intentan escapar por la parte de atrás de un inmueble. Sin embargo, fueron detenidas, fueron identificados como Elfe Golisandro Basilio Quiroa, de 28 años, y Juan Eberto Rodríguez Chanquín, de 44. Ellos, pues, según se pudo establecer con los agentes, descargaban mercadería de dos furgones, furgones que tienen reporte de haber sido robados en ese sector. Cabe resaltar que los furgones se encuentran dentro de un inmueble. Acá, Policía Nacional Civil, la primera acción es reducir al orden a las personas que saqueaban estos furgones y, pues, los pone a disposición de juez competente. Sin embargo, como en el domicilio donde se encuentran estos vehículos pesados, no se pudo ingresar. Se realiza precisamente la coordinación con fiscales del Ministerio Público para realizar la diligencia de allanamiento y determinar qué tanta o cuánta es la mercadería que tienen dentro de los mismos y cuándo fueron robados. Sin embargo, las acciones de seguridad en el departamento de Escuintla continúan, Alfredo. Muy bien, su inspector. ¿Se conoce aún qué tipo de mercadería era la que transportaban esos furgones con reporte de robo? No se ha determinado concretamente qué tipo de mercadería es, puesto que los furgones están dentro del domicilio. Al momento de diligenciar la diligencia precisamente con el Ministerio Público, se estará estableciendo qué tipo de mercadería es, cuándo fue robada, hacia dónde iba dirigida y en cuánto está valorada. Muchas gracias, su inspector. Edwin Monroy, vocero de la Policía Nacional Civil. Usted ya lo conoce, capturas que se dan iniciando la jornada de este lunes en el departamento de Escuintla. Estos hombres estaban, pues de alguna manera, descargando estos contenedores. Policía Nacional Civil los observa. Ellos al observar la presencia de los policías, se quieren dar a la fuga, los logran escopar y capturar. Posteriormente, se conoce que esos furgones que están en el interior de este inmueble tienen reporte de robo, por lo cual ya se está gestionando la orden de allanamiento para poder ingresar a este lugar. Es parte de la información, el reporte que tenemos a esta hora de la mañana, junto a mi compañero Luis Raimundo. Regreso con ustedes a Estudios Centrales. Buenos días. A los detalles que daban a conocer las autoridades en relación a la captura de estas personas dedicadas a robar furgones, estructura criminal neutralizada por la Policía Nacional Civil.